Mis abogados me han pedido que no dé comentarios al respecto y esté en manos de mi equipo legal. Ahora sí dicen que las cosas se van a poner buenas. A través de una entrevista telefónica, Ninel Conde afirmó que su equipo de abogados ya está analizando al día de hoy iniciar una querella legal en contra de la periodista Anabel Hernández por su publicación más reciente. Es totalmente falso, no habría ni por dónde comenzar con esta novela, por dónde empezar a desmantir, no tiene caso. De nueva cuenta la actriz y cantante, aclaró su cercanía con hombres que han tenido fuertes contratiempos con las autoridades mexicanas, asegurando que nada de eso es cierto. A través de una llamada telefónica en el programa de primera mano, Ninel se expresó acerca de estos señalamientos, asegurando que sus representantes legales ya buscarán las represalias en contra de la periodista y autora de este libro. Nada, seguiré trabajando como siempre lo he hecho y mis abogados se van a encargar de lo demás. Según lo que escribió Anabel Hernández, supuestamente Ninel Conde estaría involucrada en una triangulación de dinero de procedencia desconocida. La publicación de la periodista se sumó al señalamiento que le hicieron a Ninel Conde desde el 2018. En esta ocasión, Ninel Conde dijo que este tema sí o sí se tiene que aclarar, pero lo va a hacer en el lugar que le corresponde. ¿Acaso estará hablando ya de un juzgado? Gustavo Adolfo Infante, quien le realizó la entrevista a la actriz, destacó que estas acciones legales en contra de la periodista también se podrían ir y hacerle mucho mal a la editorial del libro, según el presentador. Si la casa que publicó el libro no se deslinda rápidamente de la autora, ellos también podrían ser señalados legalmente por Ninel Conde. En días pasados, para los micrófonos del programa Suelta la Sopa, Ninel destacó que lleva más de 23 años de carrera, ganándose sus ingresos de una manera completamente honrada. Además mencionó que tenía todas las pruebas necesarias para aclarar y justificar todo lo que se ha publicado en el libro, aclarando lo que es cierto y lo que definitivamente no. En este libro, Ninel Conde no es la única celebridad mencionada. Una de las que también ha salido a mencionar que emprenderá acciones legales es la conductora del matutino hoy, Galilea Montijo. Galilea, además de mencionar que su equipo legal ya estaba trabajando en su caso, también dijo que estos señalamientos no solamente le hacen mal a su imagen personal, sino también al programa donde trabaja, a la empresa Televisa y por supuesto a toda su familia. En estos días claramente hemos podido ver como el libro de Anabel Hernández ha estado en boca de todos. Y aunque en un principio se mencionó que todos estos escándalos por parte de las celebridades solo se trataban de una fuerte manera publicitaria, lo cierto es que este libro, de cualquier manera, ha escandalizado a todo México. Este fue El Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.